Música Durante muchos años las plazas de mercado de la ciudad de Bogotá eran unos sitios en donde se estaban en la calle y no tenían como mucha organización. Desde 1972 se inició este proyecto que empezó a dar resultados. Hoy podemos decir que estamos desde la central de abastos más importantes del país. Somos los del barrio y les decimos bienvenidos a Cobra Bastos. Música Los del barrio, la calle. Música Es el corazón económico, el motor que impulsa no solamente la localidad de Kennedy sino a la ciudad de Bogotá y podemos hablar que al país. Mauricio, estamos hablando que antes, hace algunos años, más o menos, mal bien 50 años, los mercados en Bogotá eran en la calle, en el piso. Sí, tradicionalmente, históricamente, si se alcanza uno a acordar cómo en la Plaza España se concentraban muchas de las personas que traían los productos de Cundinamarca, Boyacá diría yo, porque en esa época era más fácil llegar de allí y no de otros departamentos a poder vender esos productos si la gente llegaba a hacer las compras. Claro, eso fue generando, fue creciendo y fue generando unos problemas mayores ya cuando la población en Bogotá también iba aumentando. Se ubica esta zona, que era una zona que era propiedad, unos terrenos propiedad del distrito de Bogotá, de la nación. Y allí ya luego el gobierno de Isabel Pastrana se inaugura y arrancan esos comerciantes que estaban en la Plaza España, los desplazan, los ubican en esta central. Y hoy vemos cómo esta central es la más grande de Colombia, la segunda de Latinoamérica y que en un momento dado provee los alimentos al 70% de Bogotá y recircula un 30% por el entorno nacional. Normalmente cuando se hace una reubicación de vendedores siempre hay como un rechazo, como alguna cosa que dice, ay no, a mí me gusta más en la calle. ¿Eso pasó en este caso o la gente se puso feliz de estar adentro? No, claro, me comentan que fue un choque fuerte, choque duro, tanto que un porcentaje muy alto de los que estaban ubicados allí se perdieron esa gran oportunidad porque no se vinieron por acá. Y los que están desde esa época son los que hoy, son los fundadores de esta corporación, han colocado sus años al servicio del sector agropecuario de Colombia y tienen una actividad comercial muy próspera, muy positiva. Así es, porque estamos hablando del principal sector de abastecimiento de alimentos que se dirige hacia el país. Vamos a empezar esta expedición urbana hoy aquí por Corabastos. Hay más de 57 bodegas en donde usted consigue, lo ha habido y por haber, en alimentos y en utensilios. Así es como empezamos hoy con toda la gana y con toda la buena energía los del barrio desde Corabastos. Bueno, su becer, para mí es un honor conocer al señor Luis Hernando Ríos, la voz más calificada de todas las emisoras. Yo quedo hoy día en mi piquita en Suezca, radio en AM y en FM, siempre la voz de su becer, el hombre que más sabe de precios aquí en nuestro país. Don Luis Hernando, verá mi respeto. Yo, su becer, bienvenido aquí a Corabastos. Gracias, su becer. Me decía que vamos a hablar sobre las bodegas, la bodega de la papa. ¿De dónde viene la papa, su becer? El departamento de Cundinamarca y Boyacá juega un papel importante en el abastecimiento de papa a la central de Abastos. Fueron aproximadamente unas 1.200 toneladas de papa que le ingresan diariamente al mercado mayorista para ser distribuido a los tenderos, a los comerciantes de plajas de mercado de Bogotá y del centro del país. Don Luis, qué felicidad estar acá, pero ¿cuántas bodegas hay en total? Pues un promedio de 42 bodegas. Las bodegas que son altamente comerciales en frutas, la bodega 29 y la bodega 30. ¿Qué es donde estamos? Es donde estamos, es la mata de la producción agrícola de muchos departamentos. Limones, melones, tomate, guayaba, piña. También tenemos melón. El 90% de las frutas que se producen en el país llegan a corabazos. Bueno, su merced, esta imagen tan bonita, oiga. Pues esta es la entrada prácticamente a la bodega 55, conocida como la red de frío, donde llega pescado de río, mar, cultivo. ¿A usted qué le gusta tanto la cucha? Está a 4.500 pesos la libra. ¿La libra de cucha? De cucha, sí, señor. Me encanta. Tengo mojarra también a 4.000 pesos. Tenemos filete a 6.500. Aquí se consigue de mar, de río y de cultivo de todas las partes del país y del mundo. ¿Del Amazonas? Del Amazonas, claro. Vienen los bagres, que a Sumerse también le gustan bastante. Harto bagres, sí. Claro. ¿Y es verdad que todo el mundo viene aquí también ciertos días a orar de aquí a la Santísima Virgen? Sí, claro. Este es un sitio casi obligado por parte de los transportadores, de los comerciantes, de los tenderos, de las amas de casa. Vienen a venerar nuestra vida. Está muy lindo. Bueno, Sumerse, sigamos. Bueno, don Prospero, hemos caminado casi la mitad con abastos, que son 420.000 metros cuadrados. ¿Aquí me he dado cuenta? Aquí, 10 bodegas especializadas para la comercialización de granos, abarrotes, enlatados y productos de aseo. Garbanzo, frijol, lenteja, panela, chocolate, galletas y toda la gama de productos que consumen los colombianos. ¿La bodega de todo lo que son granos? Sí, tenemos 10 bodegas especializadas para la comercialización de todos estos productos. Bueno, Sumerse, qué recorrido tan interesante. Sí, esta es la central de abastos más grande del país, la segunda de Latinoamérica, que está al servicio de todos los colombianos con la comercialización de alimentos básicos. ¿Y cuál es la primera de Sudamérica? Estamos con la Ciudad de México. Sumerse, para usted, entonces, ¿qué viene siendo Corabastos? Corabastos es la despensa de los colombianos. Corabastos es aquella entidad que todos los días abre sus puertas y que hay más de 5.300 comerciantes que le están diciendo, aquí está la papa, la yuca, el garbanzo, el frijol, la lenteja, la panela, la patilla. Cualquier producto que se produce en Colombia está aquí en Corabastos. Que siga siendo radio. No, próspero. Y más falta, gracias por su visita. Gracias. Y las puertas están abiertas. Gracias, Sumerse. Gracias. Como en donde hay buena comida y buena música, ¿cierto, Javier? Uno no puede estar por aquí sin hablar de Kevin Muñoz. Kevin, bienvenido. ¿Usted tiene 15 años y lleva 9 cantando? Sí, señora, sí, desde los 5 años cantando. ¿Por qué se inclinó por la música popular ranchera? No sé, siempre me ha gustado mucho, digamos, ese género. Me ha gustado la música de Jason, de Yonales, entonces, como que me impulsa más a ese género, me da más ganas de cantar. A mí me dicen que usted va a cantar aquí en su casa. Que usted, mejor dicho, presentación y evento que hay en este lugar, usted ahí está. Sí, señora, pues he cantado en varios lugares de aquí de Corabastos y pues me la llevo muy bien con varia gente de acá. Bueno, ¿cuál es la primera canción que vamos a cantar? Una canción del maestro Yesi Uribe titulada Ya no sufro más. Entonces, mi amor, ya no sufra más y empiece a cantar porque a eso fue que vinimos los del barrio. Ya no sufro más y contigo ya no voy. No me aguanto más las burlas que me das, me retiro de tu vida así no más. Estoy seguro de que me vas a extrañar. Y comienza desde hoy, porque ya no vuelvo más. Voy de frente con mi Dios. Corabastos inició como un proyecto para organizar el abastecimiento alimenticio de la ciudad de Bogotá. Hoy ya cuenta con más de 5.300 comerciantes y allá está un equipo de los del barrio viviendo ese día a día, un día de bodeguero. No juegues más con fuego porque te puedes quemar. Ya que estamos en Corabastos no puede faltar el trabajo y del bueno. Por eso hoy los del barrio nos vamos a poner en los zapatos de los bodegueros. Eso sí, nos tocó madrugar un poquito porque aquí la jornada empieza a las 3 de la mañana y por ahí dicen que hay que madrugar y Dios le ayuda. Aquí ya llegamos a la bodega, esto es bastante grande y eso sí, toca apurarnos porque don Alfredo nos está esperando hace rato. Buenos días. Bueno, cuéntenme cómo es el boleo, cómo es la cosa aquí en Corabastos. Pues aquí estamos desde las 3 de la mañana ya laborando, atendiendo al público y pues surtiendo sus negocios. ¿Usted hace cuánto está por acá? Aquí hace 18 años. ¿Y qué tal? Excelente. ¿Chévere? Muy chévere. ¿Qué es lo que más le gusta y le apasiona pues de trabajar aquí en Corabastos? Porque esto es toda una ciudad, ¿no? Esto es un mundo aparte. Atender a la gente. ¿Lo que más le gusta? Me encanta atenderlos y poderlos asesorar. Buenísimo. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿no? Eso es. ¿Nos vamos a bodeguera? Vamos, va a dar trabajo porque me caíste bien. ¡Ay, eso es la actitud! Está bien, entonces de una, trabajar con los del barrio. Aquí como el patrón está ocupado, entonces me dijo que usted, don Alvarito, me iba a explicar cómo era la vuelta. Con gusto. Bueno, entonces cuénteme qué toca hacer. Está haciendo frío, ¿no? Sí, mucho frío. ¿Toca trabajar para el manejador? Podemos ir surtiendo la estantería. Listo, entonces vamos a empezar a surtir la bodega. De una. Bueno. Pues empecemos, vamos para atrás. Alvarito, digamos que, ¿cuáles son las labores de un bodeguero normalmente? Bueno, un bodeguero la función es tener, obviamente recibir la carga, entregarla. Ok. Y tenerla organizada, mantener organizada la bodega. Mantenerla bella. Y luego surtir, surtir la estantería. Listo. Aquí fuera de cámara, él me dijo que, pues, de bodeguera, así, pues, como que no servía mucho, que me faltaba todavía, ahora sí, para cargar el gusto. Pero entonces, ¿vamos a surtir la bodega? Sí, claro. Vamos a dejarla bien bella. ¿Listo? De una. Entonces, venga. No, ya se va a cortar, Alejo. De una. Venga, alza. Ya. Entonces, aquí sacamos. Sale la niña. La podemos colocar aquí. Ay, aquí, 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 aquí. Sí. Muy férsula. Toca. No se aburle de un Álvaro. Sí. Entonces, esto toca así que se vea bonito. Sí. Ordenado. Entonces, ya quedó bien. Entonces, podemos alzar. Alzar esto. No más. Listo. Ya. Entonces, esta otra vez para atrás, ya la bodega está. Sí, sí. Está divino. Está divina. Quedó muy bien surtida, ¿no? Listo. Alvarito, seguimos surtiendo. ¿Y ahora qué toca hacer? Surtir el aceite. ¿Aceite? Sí. Se puede subirse y se lo alcanzo. Listo, pues. Listo. Bueno. De una. Sigamos con el trabajo. ¿Cómo voy? Bien. Choque sus cinco. ¿Voy bien? Bien, bien. Perfecto. ¿Como buena bodeguera? Bueno. No me puedo arrojar. No, esa risa es como de. No, bien. Perfecto. A ver, les presento a Rafita. Sí. Y a ver a los malvajos. Vamos a ver, ¿cómo le va? Bueno, Rafita, ¿trabaja? Sí, sí. Pues yo te madrugué que trabaja todos los días. Pues sí, porque yo no. El madrugado me voy a trabajar aquí. Gracias a ti. Porque el que madruga, Dios la ha hecho. Sí, sí. Listo. Entonces, manos a la ola. Entonces, toca desear el paso. Listo. Listo. Ahí está. ¿Ahí quedó? Llego. Ahí ya. Amárenlo. Listo. Listo. Venga. Ahí, para que el patrón no diga nada, no se puede quejar que estamos trabajando. No, pues yo no puedo. Listo. 8,2,5, Rafa. No, no, sí, sí, está para que exista. Chale. Hagamos una pausita porque estamos trabajando bastante fuerte. Sí. Bueno, sí. Pero cuénteme, ¿qué ha sido para usted Cura Bastos? Usted que lleva ya aquí 45 años. Bueno, a través de todos los tiempos. Sabemos que es la principal plaza del país y una de las plazas mejores de América Latina. Grandísima. Y a Cura Bastos, como se sabe, entran más de 12 mil toneladas de comida diaria. Le da trabajo a una cantidad de gente. Todos vivimos de Cura Bastos, ¿no? Claro, usted es una familia. Sí. Ay, no, pues qué rico estar por aquí, don Alvarito, la verdad. ¿Y qué, Gabrielita? ¿Mucho frío? Uy, sí, la verdad, sí, sí está haciendo frío en la madrugada, toca trabajar bastante. Aquí es boleadita, pero qué... ¿Y estás cansadita? Uy, sí, sí, aquí me pusieron a trabajar bastante. ¿Pase la prueba o no? Sí. Pero más convencido. Más convencido, tienes que sí, claro, realmente. Ay, Alvarito, a mí me fue re bien. Sí, le fue bien. Ay, muchísimas gracias. Alvarito, Alfredo, Rafa también, que me ayudó. ¿Cuál frío? Ah, claro, aquí para recuperar energía. Bueno, y definitivamente toca hacer la invitación a todos los del barrio a que vengan, que aquí hay buen ambiente y sobre todo buena comida. No, no, es que así es. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Y chao a todos los del barrio. Chao a todos los del barrio. Pablo, aquí todo está planificado. A mí me aterra que esto no es que cualquier persona vino de cualquier pueblo y trajo una libra de cebolla y papa y frutas y lo que sea y se para en la puerta a ver quién se lo recibe. ¿Cómo son los horarios acá, por lo menos? Digamos que no todo está planificado. Habemos algunos que tenemos ocho y diez hijos, entonces no está todo planificado, pero lo que tiene que ver con la comercialización. ¡Ponito, bonito! ¡Estú bien! Así me gusta. Lo que tiene que ver con la comercialización, digamos que el Estado, que está aquí, los comerciantes, hay un reglamento interno, pero no es fácil. Aquí recibimos carga de Arauca, recibimos carga de Santander, recibimos carga del Llano. Entonces las distancias son muy complejas para poder recibir... Pero, por ejemplo, el horario. El horario, ¿a qué horas empieza el descargue de productos? Digamos que hay varios y según el producto. Entonces, digamos que el tomate guiso se empieza, la hora de venta es a las doce del día, el plátano es a las once del día, la comercialización. La cebolla cabezona es a las once y así cada producto tiene su... ¿Pero a qué horas abren aquí? Aquí está abierto desde la una de la mañana, aquí está a las veinticuatro horas. O sea, ¿el coro esto no cierra? No, se cierra. ¿Yo puedo venir a hacer mercado a las tres de la mañana? Sí. ¿A esa hora es? Sí, se empieza, se empieza a las tres. ¿En serio? O sea, a las tres de la mañana dice uno, venga, traigo el carrito y empiece a venderme. Estamos mirando para empezar a la una de la mañana, en lo que se está haciendo el ajuste. ¿Despierta? ¿Con las dos tiene que estar despierta también? Pues sí, porque si estamos haciendo proyectos de movilidad en el cual quieren precisamente que Transmilenio opere las veinticuatro horas, pues rico. Cogemos aquí por la troncal de las Américas, nos bajamos, la estación más cerquita que queda, ¿cuál es? Banderas. Banderas. Si tenemos alimentador que nos deja acá al frente. La estación intermedia de Banderas, coge el alimentador, los deja aquí, o sea, más fácil no se la pueden poner a uno. Así es. Sigamos con la música. Así es. Está aquí Gabriel Vaz, más conocido como el Gringo Boyaco. Así es. Explíqueme ese apodo, ¿quién se lo puso y por qué? Pues yo llevo ya cuatro años viviendo en Tibasosa, en Boyacá, y pues obviamente soy de Gringolandia, de Chicago, ¿verdad? Entonces ahí como, lo llaman con afección, ¿verdad? Usted tiene un proyecto muy bonito aquí que se llama Kora Karuna. Sí. ¿Qué es este? ¿En qué consiste esto? ¿De qué música es? Pues Kora refiere al instrumento eso, que es un tipo de arpa del África, originalmente, y Karuna es un concepto budista de compasión. Entonces la idea es como combinar la Kora con todo lo demás, ¿verdad? Bueno, vamos a oír la canción, la música de Gabriel Vaz y ahorita me explica un poquito más de ese instrumento que se llama la Kora. Dale. ¡Gracias! Mi nombre es Natalia Andrea Velázquez, estamos aquí en Corabastos, que es un sitio muy especial para la familia, ya que nos ofrecen pescados, frutas, verduras y lo mejor es la amabilidad que tiene la gente con nosotros. Hola, ¿cómo están? Me llamo Marcela, trabajo aquí hace un año y pues Corabastos me gusta por su ambiente, por su gente trabajadora y por la cantidad de productos buenos y frescos que podemos conseguir. Hola, buenos días, mi nombre es Sandra Arias, me gusta Corabastos porque acá encontramos gente amable que nos atiende, encontramos todo tipo de alimentos y me quedo muy cerquita a mi casa. Ya regresamos con Los del Barrio. Gracias. Gracias.